Esta canción en iglesia, My Hold You High, por un grupo que se llama By The Tree. En español yo lo titule, El Que Te Levante. Este vaso tomé y mi alma diluyó. Solo en ti no tendré ser jamás. Hace mucho empecé en esta senda al caminar, Tengo que a ti regresar. Yo quiero ser quien te levante a ti. Yo quiero ser quien te dé la gloria siempre. Yo quiero ser quien te levante a ti. Yo quiero ser el quien te brinde a la panza. Soy rey de mis deseos y los probé mil veces yo. Hay que escoger entre el mundo y tú. Un beso que me ha dominado y el vacío no entiendo yo. Me duele estar lejos de ti. Yo quiero ser quien te levante a ti. Yo quiero ser quien te dé la gloria siempre. Yo quiero ser quien te levante a ti. Yo quiero ser quien te levante a ti. Yo quiero ser quien te levante a la panza. Te clame en mi hora scura. Y resucitaste mi alma. Yo quiero ser quien te levante a ti. Yo quiero ser quien te levante a ti.